Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productos acabados. Productivos tanto para el cabello, maquillaje, productos para la casa... Así que nada, si os prestece saber qué productos he terminado y qué opino de ellos. Quedaros, que comenzamos. Vamos a comenzar con los desodorantes. El primer desodorante que se ha acabado aquí en casa es este de la marca Grado. Mira lo que ha hecho mi hijo. Este lo compramos en perfumería Primor. Es un desodorante body spray con olor a chocolate para hombres. A él le ha gustado mucho. Es un olorcito así dulce a chocolate. Y él estaba muy contento, le ha gustado mucho. Y dice, mamá, cuando pueda me compra otro. Y además era bastante económico. Así que sí, es un producto que no ha gustado en casa. Otro desodorante que hemos terminado es este de la marca Duff. Como sabéis, es el desodorante de cabecera de mi casa. Nos gusta mucho su olor, su durabilidad. Respeta el pH de la piel, lo tiene aluminio. Hace bien, muy bien su función. Así que este, ya sabéis que es un recomendadísimo aquí en mi canal. Protectores solares. Este de la marca ISDIN. Este también es como mi protector solar de cabecera. Me gusta muchísimo. Evita que me salgan manchas en exceso. Alguna mancha me sale. Eso es así. Pero sobre todo lo compro porque no me pican los ojos. Tiene como un componente que hace que evite que se te irrite el ojo. Que cuando te entre el producto te pongas a llorar, se te irrite y demás. Me gusta muchísimo. Factos de protección 50. Y esto es una maravilla. Es verdad que es carillo. Sobre 20 o 25 euros, dependiendo donde lo compres. Yo lo compro en perfumerías Primor y siempre aprovecho alguna ofertilla para comprarlo. Así que este os lo recomiendo. Yo siempre lo aplicaba cuando tomaba el sol y a diario debajo del maquillaje. Así que súper, súper recomendado. Y favoritísimo. Hemos terminado también este shampoo que lo compramos en la perfumería de Mercadona Daily Plus. Este shampoo que dice que es protección y brillo para todo tipo de cabello. Con extracto de frutas naturales. Trae un litro. Y rico en vitaminas y antioxidantes. Este sobre todo lo utiliza mi hijo porque tiene un pelo muy agradecido. Tiene un pelo sano, sin productos químicos. Y ahí le va genial. Tiene un pelo, el castaño oscuro negro es precioso con mucho brillo. Y fantástico. Es muy fácil de aplicación porque tiene este cacharrito. A él le gusta mucho. Así que este es el que le compramos a él y le va fantástico. Para mí, actualmente, esta es la crema suavizante, el acondicionador que más me gusta. Me desenreda el pelo en un santiamén. No me pega tirones. Me deja el pelo fantástico. Me gusta mucho esta gama de L'Oreal El Vive. La hidra y alurónico. Tanto el champú como este acondicionador son fantásticos. Pone que es para pelos sin vida, deshidratados. 72 horas de hidratación. Genial. Os lo recomiendo. 300 mililitros trae. Para mí es genial. Y el precio en torno a 3 euros y pico o 4, dependiendo de donde lo compres. Fantástico. Si tenéis el pelo como yo, decolorado, finito, que se enreda mucho, os lo recomiendo. Bueno, otra cosita que he terminado es este Agile Line en gel de la marca Deli Plus. Mira, esto es lo que queda. Esto ya no me atrevo yo. En su momento me gustó. La verdad es que es un buen producto. Y lo he utilizado bastante. Pero ya se ha puesto así seco, feo, así con una cosilla rara y ya lo desecho. No lo voy a comprar más. No es porque sea mal producto, sino porque tengo este otro de la marca Maybelline. Que este me gusta mucho más. Ya también me queda poco. Huele bien. Y me está gustando mucho más este que este. Así que, en principio, es un buen producto. Pero tengo el otro en uso. Y cuando acabe el de Maybelline, creo que voy a cambiar, a probar otros productos. Para no siempre quedarme estancada con los mismos. Así que si os apetece un Agile Line, bueno, este está bien, la verdad, y económico. Y este, que todavía no he terminado de Maybelline, también es fantástico. Otro producto que también saco aquí en Peductito, es este perfilador de cejas, rellenador de cejas, de la marca Better, en el número 2 Medium. Es el que yo utilizo. Me gusta muchísimo, súper económico. Yo lo compro en perfumerías Primor. Así que, si queréis un lápiz así retráctil, porque son de los que vas sacando así la puntita. Este va fantástico. Eso sí, si lo encontráis, porque siempre está agotadísimo. Pero es un buen producto. Otra cosita que también he terminado ha sido este Glitter, Glitter Goal, de la marca NYX. Que fue un regalito que me hicieron. Era un colorcito muy bonito, así... Ya no queda nada. Era así un colorcito rosita, champanado, muy bonito. Yo lo utilizaba de forma rápida, me lo aplicaba en todo el párpado, se me quedaba un colorcito muy bonito, encima de una sombra y demás. Así que es un producto que me gustó en su momento, pero no creo que voy a repetir con él. Tengo mucho glitter por aquí, que apenas uso, así que no. No lo volveré a repetir, no porque sea mal producto, sino porque tengo mucho glitter en funcionamiento. Otra cosita que también he terminado ha sido este tónico facial de la marca Deli Plus. Que la verdad es que ha estado bien, ¿vale? Ha sido un productito que yo me lo aplicaba con un algodoncito, o me aplicaba con las manos, dependiendo del día. Y bueno, pues se me quitaba un poquito la sensación de tirantez y hacía su fusión. Este tónico, según Deli Plus, hidrata, tonifica, refresca la piel, preparándola para facilitar la acción de los tratamientos posteriores. Entre los principios activos nos encontramos con la vitamina B5, que es un activo calmante e hidratante. En general ha sido un producto que me ha gustado. Ahora tengo en uso el último que ha sacado, Mercándola Deli Plus, el que tiene vitamina C. Y ese me gusta mucho más, mucho más porque, no sé, el aroma me gusta más, la sensación de hidratación, de luminosidad me gusta más que este. Este es un buen producto, pero el otro me gusta más. Tenía estas muestrecitas de corrector de la marca Huda. Los he ido probando todos y la verdad, bueno, mira que lo he probado bien, ¿vale? Tengo aquí también, ahora me queda la oscurita, que lo estoy utilizando pues para el contorno y demás. Están todas las muestrecitas gastadas. Y bueno, después de utilizarlo todo, yo os digo que no, que no es un corrector que yo utilizaría y que compraría el precio, no sé cuánto sale. Pero, no. Hay otros correctores mucho más económicos que me gustan menos para mi tipo de ojera, para mi tipo de mancha, para mi tipo de piel. Ha estado bien, ha sido buena la sensación de probar todos estos colores en mi piel. Pero ya os digo, no me he quedado maravillada como para decir, voy y me lo compro, cueste lo que cueste. Así que este corrector de la marca Huda, no, no voy a hacerme con él, a pesar de que lo he probado con intensidad en todos los tonos. No puedo decir que me haya maravillado. Uno más, entre tantos. He terminado esta mini talla del primer de Urban Decay, que me gusta muchísimo. Ya sabéis que tengo también el grande, que también le queda poco, ya vayan también ya mismo productos acabados. Me gustó mucho porque esto lo rellenaba con este, y pues para llevarlo de viaje y demás, que ahora no quieras llevar el bote grande, va fenomenal. Es un primer que la verdad que vale su precio en oro, hace muy bien su función, me gusta muchísimo. Cuando se me acabe, no sé si no me lo voy a comprar porque he descubierto otro, que es este. He descubierto este de Technique, que también está muy bien el glow y también hace muy bien su función. Así que cuando se me acaben estos dos, este ya está terminado. Este que le queda un poquito, no creo que lo vuelva a comprar porque he visto que hay otros primers que son mucho más económicos y que también hacen su función. Aunque este es buenísimo, buenísimo, ¿vale? Este es buenísimo que te lo pones y te aguanta muchísimo el maquillaje. Pero creo que no voy a repetir con él. Por el momento. Otra cosita que también he terminado ha sido estos pañuelitos de la marca Mercadona de Lip Plus. Son los que a mí me gustan más, son mis preferidos en cuanto a formato, en cuanto al papel, la celulosa que tiene. Hace muy bien su función, es fácil coger el pañuelo. Son estos los de la cajita así rosita, son mis preferidos. Es verdad que yo he utilizado otro y cuando a lo mejor voy a otro supermercado y me hace falta cojo una caja de pañuelos, pero no es lo mismo. Luego siempre echo de menos esto, así que es un producto que he terminado, es un favorito y siempre lo vuelvo a reponer. Y otra cosita que he terminado ha sido esta cremita de Bella Aurora. Esta es un clásico de los productos. Es una cremita que ya utilizaban nuestras madres y nuestras abuelas para quitarse las manchitas. Esta es la original Doble Fuerza. Esta es totalmente terminada, me gusta muchísimo. No sé cuánto tiempo llevo con la crema esta. Yo soy muy constante, sobre todo esta manchita que tengo aquí, que es la que nunca se quita, las cosas como son, las tengo ahí y no se me quita. Pero otras manchitas del sol que son más livianas o son del sol y no a lo mejor están en algún tipo hormonal, sí se van desapareciendo. Es verdad que es una crema que es muy untuosa, muy espesa, que en verano hace mucha calor y mucha pereza ponérsela. Pero en invierno viene muy bien aplicártelo en esos puntos donde tiene esa manchita. A mí la verdad, tengo aquí una mancha, ahora no se ve porque tengo de todo aplicado en el pómulo. Pero me gusta muchísimo, la tengo siempre como crema de cabecera. Es verdad que luego estoy un tiempo sin probarla cuando se me acaba y cuando me vuelven a aparecer las manchas recurro otra vez a ella. Y esta también pone que es para especial para piel seca. Un producto acabado que me gusta muchísimo y que sin duda cuando vuelva a tener otro brote así de manchilla fea, pues recurro a él. Que siempre tengo manchas, siempre. Que me lo aplico, sí, que hace su función, bueno, ahí está. Yo me lo pongo y algunas de ellas se van atenuando las cosas como son. Así que es un producto que me gusta muchísimo, es un clásico y sí lo recomiendo. Un producto acabado para el hogar. He acabado este ambientador de Mercadona Deli Plus en el olor orquídea. Está terminado, quedé hace poquillo pero eso ya no hay nada que hacer con él. Me ha gustado mucho, son los que yo recurro por comodidad, por comodidad. Porque los difusores también nos han cambiado porque por ejemplo en Ambipur y otras marcas están constantemente cambiándole el aparatito. Y es un rollo y un gasto económico que está constantemente cambiando, comprando aparatitos nuevos. Así que siempre recurro a ello. Me gusta mucho este de orquídea y en general me gustan todos. Que tengan olorcitos fuertes porque yo creo que son más suaves y no me gustan tanto. Y huele muy bien, muy bien. Mi casa huele a este tipo de ambientadores de Mercadona. Y sí, siempre volvemos a repetir con ellos porque lo tenemos a mano, porque huelen bien. Es verdad que cuando llevan una semanilla o dos, pues como antes, o esto baja la intensidad del aroma o tú ya estás habituado a ese aroma que hay en tu casa y ya casi no lo percibes. Pero bueno, cuando entra de la calle sí huele muy bien. Así que es un producto que he terminado, que me gusta mucho y sí, si volvemos a repetir con él. De todos los olores que tiene la gama en Mercadona. Otro producto que también hemos terminado es este alcohol de 70, perfumado. Trae 400 ml. Yo sobre ahora lo utilizo. Antes lo utilizaba para los zapatos cuando veníamos de la calle. Pero ahora que he puesto parque, cuando le pongo esto a los zapatos me deja huella en el suelo. Así que ya para eso no lo utilizamos. Yo lo utilizo para la ropa, cuando a lo mejor te sientas en cualquier silla. Y tú dices, bueno, el vestido tampoco no está sucio, pero me da un poco de cosilla meterlo en el armario con mi ropa limpia. Así que lo que le he hecho a este producto, lo dejo toda la noche fuera del armario. Sobre todo para la parte donde te sientas y demás. Porque muchas veces digo, la gente se sienta en cualquier sitio. La gente los vaquera, la gente no los lava. Me da un poquillo de asquillo. Así que yo la parte de atrás, todos nos abandonamos con este producto. Dejamos la prenda al aire. Y luego ya la tenemos lista para ponernos al día siguiente. O para guardarla en el armario si no está sucia. Así que es un producto que solemos comprar muchísimo. Y sé que no es apto para el uso cutáneo. Pero para el tejido, desinfectar tejido como yo lo hago. Bolsa para limpiar, para el coche, para el calzado, para quitar el olor del calzado. Muy recomendado. Compro tanto este de más cabos que verde, como el que tiene en Carrefour también, que son similares. Así que son productos que son básicos, que gasto en casa y que sí, sí volveré a comprarlo. Y nada más. Hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya cogido ideas. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y entre todas. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Activadme la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias!